Muy buenas tardes estudiantes de Mason, gracias por acompañarnos en una nueva edición de su noticiero GMU. Como siempre les saluda Ismar Ventura. Empezamos con la noticia más importante de la semana en nuestro campus. Decisión 2016, la candidata presidencial, demócrata y exsecretaria del estado Hillary Clinton fue la anfitrión de una reunión política acá en el campus de Fairfax de George Mason este pasado lunes. El evento comenzó a las 4 de la tarde en el salón de baile de concentradores y estuvo abierto a los estudiantes, profesores y personal así como la comunidad en general. Las puertas abrieron a las 2 y 15 pm con mucha seguridad ya que se anticipaban demasiadas personas que iban a llegar a la capacidad del salón. Una vez que el salón llegó a su capacidad, la universidad fue un espacio extra de desbordamiento con el patio exterior de la bolsa de esquina en el segundo piso de concentradores. Clinton es la última candidata presidencial del 2016 que visitó George Mason. El senador Bernie Sanders organizó un evento en el otoño acá mismo en el campus y el gobernador de Ohio John Kasich habló en nuestro campus de Fairfax a principios de este mes y se llevó a cabo también otro rally en el campus de Arlington el día martes. El evento fue a las 1 de la tarde en el mediodía en el antitrion de Hazel Hall, siguiendo con más noticias y actividades sociales del campus. Este pasado jueves los estudiantes de la universidad junto a The Gathering, un ministerio del campus, UNICEF y maestros de todos los campus encendieron una luz en la oscuridad causando conciencia y poniéndose a una X roja en sus manos. Diversas organizaciones de estudiantes hablaron sobre el tráfico de sexo humano de personas alrededor del mundo. Hicieron una promesa para detenerlo y sensibilizar sobre un tema tan importante. Esto se llevó a cabo en la Plaza Norte y la Mura Ártica del Salón Dewberry. Y en otras noticias, Taylor Brown, estudiante y deportista de Mason, es nombrada al equipo de Good Works 2016 de la Asociación Nacional de Allstate de Entrenadores de Baloncesto y la Asociación de Entrenadores de Baloncesto Femenino este pasado 18 de febrero. Brown es el punto de guardia del equipo femenino de baloncesto de George Mason. Solamente 20 estudiantes atletas de los equipos masculinos y femeninos del baloncesto de la NCAA son seleccionados a dichosa premiación por dedicarse a mejorar las vidas de otros mediante su servicio a la comunidad. Brown y nueve otras personas serán reconocidas en el NCAA Women's Final Four en abril del 2016, ya que fue elegida por su servicio como mentor y entre muchas otras contribuciones a lo largo de su carrera como estudiante aquí en George Mason. Así pasamos rápidamente con Michael. Hay las noticias de deportes semanales, ya que hay mucho de que hablar en lo que está pasando en deportes. Adelante Michael. Muchas gracias Ismar. Muy buenas tardes Mason Nation. Para ustedes que estén pasando exámenes de mitad de semestre, yo los deseo muy buena suerte. Comenzamos con el equipo masculino de basquet que estaba en las nubes después de conseguir un triunfo inolvidable contra el potente VCU. Los explorers de la sal buscaban bajar los buenos ánimos de los Patriots cuando los recibían en Philadelphia, Pennsylvania en el Tom Gola Arena. George Mason iba a empezar la primera parte con convicción, gracias en gran parte al esfuerzo de Otis Livingston, quien iba a tener 11 puntos, nueve de ellos por meter tres triples. Marco Gujanicic y Jalen Jenkins también iban a contribuir al marcador con seis puntos y cinco puntos respectivamente en la primera parte. LaSalle tomó la ventaja en los últimos seis minutos de la primera mitad y entraría al descanso con una ventaja de 37 a 29. Desde que LaSalle se sobrepuso a Mason en la primera parte, las cosas no iban a cambiar en favor de los Patriots. LaSalle saldrá con la victoria con un marcador final de 76 a 68. A pesar de la derota, cuatro jugadores de Mason iban a terminar con puntos de dos dígitos. Livingston con 18, Gujanicic con 12, Jenkins con 15 y Siobhan Thompson, quien solo tenía dos puntos en la primera mitad, terminaba con 14 puntos. Los Patriots tenían que dejar la derota en el pasado y enfocarse en el Revolutionary Rivalry, o la rivalidad revolucionaria, cuando enfrentaron a la Universidad de George Washington este pasado miércoles. Sería un comienzo lento para los Patriots, pero lucharán para conseguir la ventaja a los nueve minutos de la primera mitad cuando Siobhan Thompson metió una tremenda clavada para mover el marcador a 15 a 14. Pero no fue suficiente para impulsar el equipo patriótico a una victoria cuando George Washington remontaba en el marcador y mantenía la ventaja hasta el final del partido. Los Colonios ganaron con un resultado final de 74 a 52. El novato Jair Gray tendría la única actuación destacable en una noche difícil para los Patriots, anotando 14 puntos y consiguiendo ocho rebotes. Después de perder dos partidos de manera consecutiva, George Mason buscará entrar al campeonato A-10 con impulso de su último partido de la temporada cuando reciban a las Arañas de la Universidad de Richmond en Eagle Bank Arena este sábado 5 de marzo. Mientras tanto, el equipo femenino de básquet estaba en acción contra los Colonios de George Washington este pasado sábado aquí en Fairfax. Era una noche especial en ser el Senior Night para honrar a los jugadores en su última temporada como Patriots. Taylor Brown, uno de los Seniors, siendo reconocida, tuvo una noche magnífica. Anotó 20 puntos en total incluyendo seis triples, una marca alta personal para el jugador más valioso de los Patriots. Sin embargo, esta actuación destacada no iba a ser suficiente para que George Mason podrá celebrar una victoria en el último partido en casa para los Seniors. George Washington se llevaba la victoria con marcador final de 73 a 66. Ahora el equipo estará preparándose a fondo para su enfrentamiento con la Universidad de Dayton en la primera ronda del campeonato del A-10 este jueves 3 de marzo, que se llevará a cabo en la ciudad de Richmond. Pasamos ahora al tenis, empezando con el equipo de los hombres. Después de conseguir su primera victoria de la temporada al ganar a la Universidad del Distrito de Columbia, los varones entraban a su encuentro contra VCU con las cabezas en alta. VCU se mostró como un oponente firme y sin restricción, ganando a George Mason 7 a 0. Al ser derrotado de tal marela, los Patriots mantuvieron sus espíritus en alto, entrando a su siguiente partido contra la Universidad de James Madison en el Montclair Country Club. El equipo de los hombres expondió de su última derrota de manera admirable al ganar a los Dukes de James Madison 5 a 2. Después de ganar dos de sus últimos tres partidos, los Patriots se prepararán para un Valparaíso que está en buen ritmo, ganando sus últimos cinco partidos y barriendo cuatro de sus oponentes 7 a 0. Ese juego está programado para este viernes 4 de marzo. Por lo tanto, las mujeres se enfrentaron a la Universidad de Dayton, también en el Montclair Country Club este pasado sábado. Pero sin poder llevar la victoria al final, perdiendo 2 a 5. Al día siguiente, pero jugaron contra los Rams de VCU en Richmond, pero sufrieron el mismo destino que los hombres al perder por resultado de 0 a 7. Sus siguientes juegos del equipo se llevarán a cabo durante el descanso de primavera cuando viajan a Hilton Head, Carolina del Sur y empiezan el lunes 7 de marzo con doble cartelera. Primero jugarán contra la Universidad de Savannah State y más tarde por el día contra la Universidad de Northwood. Dos días después viajarán a Savannah, Georgia, para su duelo contra la Universidad de Armstrong State. Finalmente terminan su viaje el 11 de marzo, volviendo a Hilton Head para su compromiso contra la Universidad de Edinburgh. Seguimos entonces con el equipo masculino de voleibol que, después de terminar con su racha de 4 partidos ganados de manera consecutiva, luchaba para simplemente conseguir una victoria después de perder 2 partidos al hilo. Los Patriots viajaron a Loretto, Pennsylvania para enfrentarse a la Universidad de St. Francis. Los primeros dos sets estaban muy peleados, pero St. Francis iba a llevar la victoria en los dos y dominar el tercer set para ganar el juego 3 sets a 0. George Mason no tenía mucho tiempo para recuperar de la derrota sabiendo que les tocaba jugar contra un Penn State quienes estaban con una clasificación de sexto a nivel nacional. Perdiendo los primeros dos sets ponía presión sobre el equipo de Mason, pero respondieron en ganar el tercer set de manera convincente con marcador de 25 a 16. Pero al final los Nittany Lions se perjudicaron desde entonces en ganar el cuarto set y ganar el partido 4 a 1 contra los Patriots. A pesar de la derrota, el entrenador de George Mason, Jay Hosack, estaba muy feliz con la actuación de su equipo diciendo que fue el mejor voleibol que jugaron en toda la temporada. Hosack también estaba orgulloso de poder volver a Penn State, donde sirvió de asistente al entrenador actual de Penn State, Mark Pavlik, por 6 años. Para su siguiente encuentro les toca a los Patriots viajar a Newark, Nueva Jersey, para su juego contra el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey y viajar un día después para su duelo contra la Universidad de Princeton. Terminamos con el equipo de béisbol que estaba muy ocupado este pasado fin de semana cuando recibían a la Universidad de Rutgers para una triple cartelera. Los primeros dos partidos fueron jugados el pasado 27 de febrero. El equipo de Rutgers se llevó la victoria en el primer juego con marcador de 11 rones a 5. Los Patriots reaccionaron más tarde para ganar el segundo partido 6 rones a 5. En el último encuentro entre los dos equipos al día siguiente, Rutgers terminó ganando el partido 8 rones a 6 y también ganando la serie. Los Patriots tendrán un fin de semana más ocupado cuando reciben a California State Northridge el 3 de marzo y cuando la Universidad de Bryan los visita para jugar el 4, 5 y 6 de marzo. Bueno, Mason Nation, eso es todo de mi parte en este segmento del reporte deportivo semanal. Como siempre, gracias por la sintonía. Deseo que tengan un Spring Break muy agradable y relajante. Ahora les dejo con Henry quien tiene el reporte de entretenimiento para esta semana. Adelante, Henry. Muchas gracias, Michael. Y ahora con la semana de entretenimiento con Henry. Soy Henry Muñoz. El miércoles pasado, la Organización de Estudiantes Hispanos organizó su evento en Noche de Cine en la Sub 1 Habitación 3B a las 6 pm hasta las 8 pm. Las personas que asistieron pudieron disfrutar de comida y un proyecto de la película Instrucciones no Incluida. Fue una noche muy divertida y todos los que eran capaces de asistir lograron pasar tiempo con sus amigos y también ver una película que no solo los hizo reír, pero también tocaron sus corazones. Y en otras noticias, como todos ustedes saben, ese tiempo maravilloso finalmente ya llegó aquí a la Universidad de George Mason. Son las vacaciones de primavera. A partir del 7 de marzo, los estudiantes tendrán una semana de descanso para disfrutar del tiempo después de los exámenes de medio semestre. Diferentes organizaciones han planeado diferentes eventos o planean estar juntos o en viajes durante este tiempo. Y nosotros también queremos saber exactamente lo que ustedes quieren hacer durante sus vacaciones. Si quieren, pueden mandarnos un mensaje a nuestra página de Facebook o también hacer un comentario a nuestra página de YouTube. Vamos a estar muy interesados a ver exactamente lo que todos nosotros estudiantes estamos haciendo aquí para nuestras vacaciones. Y ahora para las noticias que han ocurrido fuera de nuestras puertas. El domingo pasado era la noche más importante del entendimiento. Eran los Oscars. Hemos tenido un montón de sorpresas y un montón de momentos impactantes que realmente sorprendió a la multitud, tanto en la pantalla como fuera. Para empezar, Chris Rock hizo un trabajo maravilloso como alfitrón este año, sin tener en cuenta los comentarios que le hizo pidiéndole para renunciar, debido a los controversial comentarios raciales que estaban haciendo sobre los Oscars este año. Hizo un gran trabajo a mantener el público entretenido con su humor, incluso encurtido en algunos momentos incómodos que también pasó. Él incluso trajo galletas de Girl Scout para el público, suerte de comprar, elevando hasta $65,000 dólares para su equipo de Girl Scout de sus hijas. Un gran cantidad de grandes actuaciones tuvo lugar durante los Oscars este año, incluido Sam Smith, The Weeknd y Lady Gaga. Cada cantante cantó su respectiva canción que ha sido nominada para el Oscar. Sam Smith terminó tomando el Oscar para su canción Writing on the Wall, pero los otros cantantes también hicieron un buen trabajo. A pesar de que perdió el Oscar, Lady Gaga ha podido cantar un espectáculo lleno de corazón y lágrimas por su canción Till It Happens to You. Incluyó un grupo de víctimas de violaciones pasadas. La multitud se puso de pie en lágrimas y era un show muy, muy, muy bonito. Otra gran sorpresa para la noche de los Oscars fue Historia en la Fabricación. Leonardo DiCaprio finalmente ganó un Oscar después de casi dos décadas de nominaciones. Tomó el Oscar al mejor actor por su película The Revenant. Felicidades Leo, que realmente merecías de ganar por esta vez. Ahora queremos saber lo que todos ustedes han pensado de los Oscars de este año. Algunos de ustedes lo han mirado, visto para una propuesta específica. Estamos aquí en Noticiero GMU, estamos muy interesados en saber exactamente lo que ustedes han pensado. Y si quieren, déjanos nuestro comentario en Facebook, también en YouTube. Los vamos a leer todos y estamos muy, muy interesados a saber exactamente si han visto, no han visto o qué piensan de los Oscars de este año. Esto definitivamente ha sido una semana de entretenimiento muy interesante y también muy importante. Esto era una revisión muy poca de los espectáculos y las grandes cosas que han pasado esta semana en el entretenimiento. Y seguir viendo Noticiero GMU para más noticias de información. Y ahora de nuevo con usted Ismar con más noticias. Gracias Henry por esa información sobre el mundo del entretenimiento. Ahora seguimos con noticias internacionales. Ya que el primer alto al fuego, tras cinco años de guerra civil en el país de Siria, entró en vigor este sábado a las 12 horas local. Siria amaneció este sábado sin bombardeos. En el primer día del alto al fuego entre el régimen del presidente Bashar y Assad. Y a la oposición con algunos incidentes y escarmuzas aisladas en zonas donde operan estos grupos terroristas. La entrega fue impulsada por Estados Unidos y Rusia y acogida con escepticismos por los observadores internacionales. Estados Unidos y Rusia acordaron el pasado lunes un alto al fuego en Siria con el fin de allanar el camino para Naciones Unidas. Retome las conversaciones de paz entre el gobierno sírico y las facciones rebeldes suspendidas desde el principio de febrero por el recrudecimiento de los combates. Y si su cumpleaños número 21 fue este mes de marzo o es este mes de marzo, el evento titulado feliz cumpleaños en la cual se festejo una fiesta se llevó a cabo este pasado primero de marzo por la oficina del bienestar, alcohol y violencia. Se anticipa que este evento vuelva a suceder o algo similar para el mes de abril de aquí en adelante, así que manténgase alerta para más información si su cumpleaños es este próximo mes. Y ahora para noticias de alta importancia, su salud, los investigadores en el Departamento de Estudios de Nutrición de Mason y Alentamiento están llevando a cabo el estudio de investigación para ayudar a los niños hispanos con sobrepeso entre las edades de 6 y 11 años de edad. El programa de salud infantil, ejercicio y bienestar por sus siglas en inglés pronunciado CHU, enseña a las familias sobre el alimentamiento saludable y la actividad a través de asesoramiento y demostraciones de cocina. El programa es actualmente buscando a familias para participar en este programa. Para más información contactar a HealthyKidsNoah.com o llamar al 703-993-6162. Y así finalizamos esta edición de noticias. Esto es todo de mi parte. Espero que todos disfruten de sus vacaciones primaverales, ya que llegaron muy pronto. Para Telenoticias Mason, reportó Ismar Ventura. Hasta la próxima, George Mason. Gracias por ver el video.